Cantando con alegría El macho prisionero Al llegar a la prisión se acabaron los placeres Se acabaron los amigos y el amor de las mujeres Cuando estaba en la prisión me aconsejaba un amigo Para que te pones triste pues al Dios será testigo La mujer que viene a ver a su viejo a la prisión De seguro que lo quieres y le parte el corazón Preso me tienen aquí por una mala canteada Por andarme yo metiendo con una mujer casada Ya con esta me despido cantando como el jilguero Ya cantamos el corrido del muchacho prisionero